Ravioles rellenos de zapallo con la salsa clásica de mantequilla y salvia. Una delicia. Y hoy vamos a hacer una masa muy simple. Por 100 gramos de harina, un huevito entero. Vamos a ir a una mesa de trabajo. Algún lugar donde podamos amasar cómodamente y vamos a ir con 300 gramos aquí de harina sin polvo tornear. Y al centro vamos a ir cascando los huevitos enteros. Y vamos a agregar la sal de mar. Una pizquita y un poco más. Todo depende de la cantidad de masa y huevos que estemos haciendo. Aceite de oliva, también un poco más que agregar brillo y elasticidad. Y este es un secretito, un toque de vinagre que ayuda a la textura pero también ayuda a que cuando descanse la masa no quede con unas pintitas negras que muchas veces pasa por el pH. Una gotita de vinagre y aquí es muy simple, con la ayuda de un tenedor. Vamos rompiendo las yemas. En el centro y vamos uniendo y mezclando la clara con la yema. Y seguimos incorporando todos los ingredientes. Y en este momento que ya se ve que es casi una masa que dejamos la raspa de helado y vamos amasando con las manos. Esto es un tipo de masa que el momento que ya esté unida, amalgamada, lisita, es que está lista, tenemos que dejar descansar. Por otra parte, ya tenemos unas cuñas de zapallo que se están asando con sal, pimienta, aceite de oliva y queremos que se hacen y boten un poquito la humedad porque el relleno tiene que estar más o menos sequido. Y este es el punto que nosotros queremos, una masa bien lisita. Damos vuelta y ya no tiene grieta. Tengo que estar muy atento, ir viendo la textura. Si es que nos pide un poquito más de harina, la agregamos. Un poquito más de humedad, la agregamos una pizquita de agua. Y en este momento que ya está bien pareja y lisa, la dejamos descansar. Tapamos con un paño y necesita al menos 30 minutos. Nosotros vamos a seguir trabajando con el relleno, simple y delicioso. Yo tengo un zapallo que está cocinando dulcemente en la boca del horno. Ya está incluso más o menos tibio. Y es momento de que, apá, nos vayamos a tabla y trabajemos. ¿Cómo? Porque lo vamos a procesar. Con la ayuda de un cuchillo lo vamos a cortar. Le vamos a sacar la cáscara porque esta preparación queremos solamente el interior. Bien pulcro, bien lisito. Vamos a ir aplastando esta pulpita. Queremos que quede lo más lisa posible. Nosotros le vamos a agregar un poco de pan rallado, que nos va a secar la mezcla. Y vamos condimentando con sal, siempre de mar, pimienta. Y tenemos una oportunidad de condimentar más del interior. Yo le voy a agregar salvia y tomillo directamente. Y aquí vamos a ayudar con la untosida y la cremosidad. ¿Cómo se lleva bien? El zapallo con el queso. Ricota. Adentro. A algunos les gusta agregar en este momento yema de huevo. Está perfecto. Cada uno va con su propia preparación. Y esta es la textura que queremos. Que esté más o menos lisito. Bien parejo como si incorporaron los ingredientes. Están las pintitas de la ricota. Unos cinco minutitos y nos ponemos a rellenar. Así que ya tengo la masa como quería. Que se pueda ver a través de ella. Aproximadamente de un milímetro de espesor. Muy, muy, muy finita porque esto es solo textura. Y lo voy a cortar. En unos rectángulos aproximadamente de cuatro por seis. Y no importa que sean perfectos, pero traten. Que sean más o menos regulares. Para que la cocción sea pareja. Nuestra masa ya cortadita. Aquí nos ayudamos con un poquitito de semolina. Que le da una textura, una crocancia por fuera deliciosa. Y vamos estirando nuestros rectángulos que vamos a rellenar. Y vamos de a poco. Este delicioso relleno de zapallo. Y en el primero vamos tomando la medida. Cuánto le tenemos que poner adentro. Y vamos con la parte más cercana a nosotros. Con el relleno, con un dedito, con una brocha. Mojamos los bordes. Y nos ponemos como... Y hacemos el pliegue final. Y aquí ya vemos que se me escapó un poquitito el relleno. Fui bonoso. El próximo un poco menos. ¡Gracias! ¡Gracias! Con la hojita de sal. Queremos que se friten un poco. Y cuando empiezan a burbujear es que aquí estamos pleno y lleno de sabor. ¡Qué lindo! Y dejamos que siga cocinando. Pizca de sal. Un poco de pimienta. Se me hizo agua a la boca. Nuestros ravioles que hirvieron. Y este es el segundo. Que tenemos la mantequilla bien nogadita. La salvia deliciosa. Y vamos con nuestro raviolcito adentro. Va a terminar la cocción en la pasta. Con un poquito del agua. Clásico. Bien sano y delicioso. ¡Va, va! Y vamos revolviendo con una y con la otra. Raviolcito adentro. Y en este último momento. ¿Qué le vamos a dar? Unos 15 segunditos de cocción. Vamos a ir con la fior de zucca. Adentro. Que no es la misma del zucchini. Y que con ese vaporcito residual se termine cocinar. Y revolvemos, revolvemos, revolvemos. Y más que cosa. Está listo. ¡Qué lindo! No lo podríamos terminar de otra manera que no sea. Con el parmigiano chileno. Con el queso de oveja maduro. Arriba. ¡Belísimo! Pasta de zucca y burro. Al zapallo le encanta la ralladura de limón final. Y aquí, entre medio de este zapallal, vamos a esta delicia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!